Hola, hola, buenos días, tardes, noches a todos en el canal Exmormones. Buenas, estamos aquí nuevamente con un invitado que, bueno, tengo que decir que para mí personalmente es muy, muy especial porque se trata de un compatriota mío. Hablamos con La Paz, Bolivia, y estamos con Oliver. Hola, Oliver. Hola, hola, amigos de Exmormones. Mi nombre es Oliver Toblete y soy de Bolivia, de la ciudad de Alto. Y un gusto estar aquí, en el canal Exmormones. Genial. Qué bien, qué bien. Uy, qué emoción, la verdad, a mí me emociona mucho porque, bueno, bueno, hace años que sí conocí algún exmormón y exmormona de nuestra patria, pero bueno, ya según va pasando el tiempo vas perdiendo el contacto y todo, ¿no? Y encima ha sumado que hace tantos años que, claro, he dejado Bolivia. Pero bueno, ahora voy a aprovechar a exprimir al máximo la entrevista y preguntándote por el tema que nos tiene aquí reunidos, ¿no? De cómo conociste la iglesia, cómo, cuándo y dónde. Lo conocí mediante un amigo que ya había conocido también a los misioneros. Y él me invitó a una charla con ellos, a conocer sobre la iglesia y, pues, acercarme un poco a tales de la religión. Claro. Y ahí conocí a uno, el directo, que tiene un flaquito y todo. Muy buena onda, o sea, se ganaron mi amistad así, de repente, ¿no? O sea, porque te hablan bien y todo. Claro que sí. Sí, no, confiable, te inspiran confianza, ¿no? De buenas a primeras. ¿Y tu amigo ya era miembro? No, igual estaba... Estaba investigando. Sí, pero estaba a punto de paupisarse. Y justo nos invitó a su bautizo de poco tiempo, sí. Claro. Y así empezamos. Y al ver el bautizo de tu amigo, ¿qué sentiste? Pues, emoción por él, ¿no? O sea, bueno, los primeros pasos eran como una iniciativa, un cambio nuevo para él, una nueva vida. Exacto. Entonces, pues, pues, estoy feliz por él, o sea, ver que ya haya querido seguir, ¿no? A Cristo, ¿no? O a Jesús. Entonces, pues, poco tiempo después nosotros también le metimos ganas a querer ser parte, ¿no? De esa vida, de esa vida, y nos bautizamos también. Claro. Porque ya éramos cuatro amigos, después de mi amigo Gonzalo, nos bautizamos todos. ¿Los cuatro? No, el último, mis amigos eran un poco más cercos que nosotros y, pues, después de un año creo que es de vosotros. Ah, sí, el más duro. Sí, sí, sí. Sí, el más duro. Y así fuimos conociendo a la iglesia. Claro. Gracias a mi amigo Gonzalo con mi chaco. Muy bien, claro. Bueno, ya, ya me contarás luego, ya nos contarás todos y, bueno, prosiguió esa amistad y todo. Pero, y, y, y claro, significó, me imagino, un cambio, ¿no? Para ti también, porque, claro, ser mormón no es como bautizarse en cualquier iglesia. Es, bueno, es un cambio, ¿no? De vida totalmente, porque es otro estilo de vida, porque cambian muchas cosas. Es verdad. Sí. Wow. Toda una preparación. Sí. Una preparación también. Sí, de. Sí. Y, y cuánto tiempo permaneciste en la iglesia? Seis años. Wow. O sea, sí, porque en seis años logra, la iglesia logra meterse en tu vida de una manera que me imagino que habrá cambiado todo, ¿no? Para ti. Sí, muchos cambios que quiso hacerme, realmente, porque yo llegué a ser el DEP, pero tuve que cambiarme de capilla. Yo estaba en una área que no era mía, pero me ocupé ahí. Ya. Y, pues, cuando no era de esa área, ya luego me estaban quitando ya como ciertas, ciertos llamamientos. Entonces, yo no me quería quedar así. Entonces, como en esa capilla también, como ya, tuve mucha familia ya ahí. Claro. Muchos amigos, personas que conocían. Y no, no era fácil para mí querer cambiarlos. Y entonces, tuve que tomar una decisión. Claro. Que fue mudarme a esta zona, para ya al fin ser parte de la área, así, para cumplir ese requisito. Guau, tanto así, o sea, hasta te mudaste por ir a otra capilla. Sí, eso es. Sí, 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 suele pasar, suele pasar. En el fondo, si te das cuenta, son historias así bastante similares, ¿no? Aunque hayan sido, aunque ni nos hayamos conocido, la verdad, porque pasamos por las mismas etapas, ¿sí? Y así, ¿cuánto pasó esto? ¿De qué, a qué edad te, te bautizaste y en qué años, más o menos, sería? Me bauticé a los 18 años. Uh-huh. Cuando me salí, pues, a ver, así, tres años ya. Guau. No, y te pregunto, más o menos, a raíz de esto, porque yo, hasta donde me acuerdo, en La Paz, en Bolivia, bueno, yo iba a los, fui a los barrios de Fátima, de Miraflores también, y de Sopocachi, y era numerosa la iglesia, era numerosa, sus capillas eran propias, y había bastante gente, y me refiero a esto porque, claro, ya tú te bautizaste muchos años después, eres bastante jovencito, y, claro, ha subido la membresía, ahí quiero llegar, o sea, a eso va orientada mi pregunta, por eso te pregunté en qué años y todo, por saber si la iglesia ha crecido. Desde que yo había entrado ya a la iglesia, vi gente nueva, más gente nueva, más gente nueva, y como que, perdieron fuerza. O sea. O lo que vi. Ya. Al principio, hacían fiestas en la copilla. Sí, se hacen fiestas. Y, pues, es que atraían mucho más jóvenes. Claro. Muchos jóvenes. Claro. Creo que dejaron ya, es así, esto es como que hubo una prohibición, ya pues, los jóvenes ya se fueron perdiendo y así. Claro. Sí, sí. ¿Y duraba la gente que se bautizaba? Sí, algunos duraban, y pues, otros no, tampoco. Claro. La mayoría que han sido jóvenes y, pues, no, no duraba tanto porque eran retos difíciles. Sí. Normas que tenían que cumplir, y para ellos, pues, son cambios. Sí, drásticos, sí. Tan ajustables a su vida. Por ejemplo, el tomar, el no tomar café, bueno, es algo que la familia se toma. Claro, y en Bolivia, sí, uf, sí, sí, en Bolivia, bueno, en... Y en las familias todas. Claro, claro. Sí, son cambios. Sí, sí, sí. Para los jóvenes. La verdad, no vi que duré, pero mayormente vi jóvenes que venían solo por socializar. Sí, sí. Sí, pero también te cuento que yo, bueno, vivo aquí en España hace 20 años, ¿no? Hace muchos años, y es realmente la poca oportunidad de fomentar así la sociabilidad, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, aquí no hay otras alternativas. O sea, las alternativas son o muy así de perdición, de botellón, de la gente que toma, así que bebe a full, o las iglesias, que es un mínimo, o el deporte, digamos, ¿no? Pero no hay lugares así donde ir, entonces, uf, la gente, claro, entre eso, pues, o toma, o, bueno, se dedica a la mala vida, por decir así. Y pasa en todos los países, no te creas que por ser un país que dicen, o sea, desarrollado y todo, es igual, o sea, no hay alternativas. Y en Bolivia tampoco, o sea, no habían así cosas, otras alternativas, ¿no? Uno tenía que ser muy creativo para ir y no perderse, ¿no? Sí, que, sí, mayormente los jóvenes como que a esa edad empiezan a tener más curiosidades de ciertas bebidas, digamos, de ciertos lugares. También. Y, pues, está entre esa decisión de seguir a los buenos amigos. Sí. Y a los malos, ¿no? Ahí, pues, complicado. Sí, es complicado. Es complicado porque ambas opciones son muy extremistas, ¿no? Muy extremistas, sí. Sí, sí, porque meterte en una religión tan absorbente como es la iglesia, o sea, como es de estas de tipo sectario, ¿no? Testigos de Jehová, mormones, adventistas, que te exigen así unas reglas súper estrictas. Y lo otro ya es desbandarse. Entonces, no hay un término medio. Y uno, bueno, se ve más así a escoger. Y, bueno, realmente, sí, pocos duran también. Y me pasa. Y yo veía lo mismo que veía en Bolivia. Veía aquí en España mientras iba a la iglesia. Gente que iba, investigaba un buen tiempo, se bautizaba, duraba una, dos semanas. Después no los volvías a ver más, desaparecían. Y en Bolivia también pasaba lo mismo. O sea, que los que aguantábamos ahí éramos pocos, ¿no? Realmente. Y seis años es bastante tiempo. ¿Tuviste así experiencias fuertes de lo que solemos llamar espirituales? ¿Así sentiste el famoso ardor en el pecho? Es que ahora, después de pasar un tiempo, te suena hasta chistoso, ¿verdad? Sí, pero de aquellas era, wow, sí, yo. Bueno, depende del tipo de testimonio, ¿no? Que tuvieras. Pero yo, vamos, de toda la gente que somos ex-mormones, ninguno ha sentido nada. Bueno, cuando la primera vez que me hablaron de eso, ¿no? De la ardor en el pecho, porque te lo cuentan con la historia de con el mídito, eso. Que tengas que escuchar o sentir la paz. Sí. Para que tú puedas tener con nosotros la respuesta a tus oraciones. Y así saber que es real lo que te van contando. Y de esa manera poder elegir, ¿no? Elegir ese camino del mormonismo. Claro. Entonces, pues, yo al principio, ¿no? Quería sentirlo. Sí. Y todos nos hablamos a pasar ese deseo de que... Sí, ese deseo. Sí, sí, sí. Sí. Es como un requisito que tú te pones... Claro. ...para poder aceptar. Aceptar ese camino, esa religión a esas personas, o sea, esa vida. Y tienes el deseo. Sí, realmente. Lo primero es el deseo, sí. Y el deseo te puede llevar a sugestionarte también bastante, ¿no? Porque, por ejemplo, muchos en vez de sentir el ardor en el pecho, interpretan cualquier otra cosa. Por ejemplo, yo me fui a una explanada, donde ahora ya está urbanizado todo, y me arrodillé, ¿no? Ahí, y estuve, no sé, ya, si media hora ahí orando, esperando, y se me empezaron a dormir las piernas, ¿no? De lo que estaba ahí arrodillada. Y yo digo, ¡esa es la respuesta! Y no, o sea, simplemente era que se me durmieron las piernas, ¿no? Porque estaba arrodillada, no era otra cosa. Pero uno está tan sugestionado y desea tanto sentir algo que no haya sentido antes que... Sí, sí, y la mayoría de gente también que suele decir que ha sentido mucha paz. Y yo también sí, he sentido paz, pero paz te pueden dar muchas cosas, paz, ¿no? ¿Tú sentiste esa paz de...? Bueno, a mí también me dieron otro ejemplo, digamos, porque como... Como la respuesta, o sea, tú pides en oración algo, y se te puede, ya, cumplir, Y esa es la respuesta, sí, que todos serán, digamos, y yo me hice, como, ya las dos dos, si a ver, no llegaban. Claro. Entonces, la tercera fue, fue como una respuesta, era algo que yo quería, ¿no? En ese momento, como que mis padres, como, ven, teniendo problemas de, pues eso solucionara, por lo menos. Claro. Y, bueno, todos los problemas, a mí, llegan a una solución. Claro. Llegó, solucionara, y yo creí que... Que eso era, era la respuesta. Sí, sí, sí. Y más animado con eso, ¿no? Claro. Ah, ya... Claro. Sí, es que es... Lo primero es el deseo, es verdad, lo primero es el deseo de creer, ¿no? Y uno se va autoconvenciendo, al final, sí, sí. Exacto. Sí, sí, sí. Hay situaciones que ponen situaciones para colaborar, conformando, confirmar de que esa es la respuesta de auto... Sí, convencimiento, sí, de autosugestión también. Sí, 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 te entiendo. Y autoconvence de varias cosas. Sí, claro, claro, sí, aunque no sucedan en el fondo, ¿no? Porque, sí, podía ser cualquier otra cosa, la verdad, la causa de que se arreglaran esos problemas familiares, ¿no? Ajá, ya, ya, ya. Así que, bueno, tú estabas convencido, viviendo dentro de la iglesia, cumpliendo sus normas y todo eso. ¿Y qué pasó? Para que luego hayan pasado los años y estemos hablando tú y yo en calidad de ex mormones. ¿Qué ha pasado? Vale, pues, para llegar a este punto, pues, tuve que ir al templo a un día de justamente me enfermé. Pues, pues, esa enfermedad como que me llevó a tomar más, más seria la religión. Sí. Para poder acercarme más y lograr que yo pudiera sonar, ¿verdad? Entonces, la opción más viable que se vería en este tiempo era ir al templo para poder escuchar la voz y que, de alguna manera, yo pudiera mejorarme. Claro. Claro que sí, claro. A ver si eras, encima de estar enfermito, a ver si eras digno. Sí, o sea, no era suficiente, sí, sí, estar enfermito. Madre mía. ¿Y te dieron bendiciones de salud? ¿Te daban bendiciones de salud? Sí, me dieron bendiciones. Yo con la esperanza de que eso podía, o me falte, o me alcí, la enfermedad seguía molestándome mucho y no, no, no podía ser normal. Claro. No tenía nada tan normal. Entonces, tuve que tomar decisiones. Y cuando fui al templo, pues, descubrí cosas que, que ahora, ahora tiene mucho sentido de que la iglesia no es real. Porque, bueno, en primera, no encontré esa voz o el llamado que debería haber sentido, aunque en el templo es grande, como que en el lugar de ir. Te impone, te impone, sí, 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 impone mucho el templo, sí, sí. Y te puedo preguntar, ¿qué viste? Ah, pues... ¿Qué no te cuadraba? Bueno, después de la, entrar a la pila bautismada, bueno, sobre todo se necesitamos a bautizar, ¿no? Exacto. Lo que no me cuadraba fue que me bautizaron varias veces. Ya. Varias veces por distintas personas que no conocían sus nombres. Exacto. Eso choca, sí, sí, sí. La mayoría de los jóvenes, una de las personas, estábamos yendo ya a bautizarnos en la pila bautismada. Pues, los cambiamos y buscamos. Lo que no me gustó fue que nos hayamos bautizado por nombres o personas que no conocían. Sí. Eso como que me descuadra un poco. Sí, entra, sale, entra, sale, sí. Sí, sí. Después de eso, como que estuvimos muy frente a eso, y vamos a comer, y vamos a la librería, con muchos libros, y tal. Y en el momento donde solamente los adultos, yo creo que entra, y nosotros los jóvenes estamos ahí afuera, yo aprovecho, ¿no? Yo lo mismo más, aprovecho como que para nada, iluminarse. Sí. De esperar que se llamara, y, bueno, yo como que no encuentro la conexión de mucho que oraba, también. Yo oraba en silencio para poder mejorar, lo dije, pues, al finalizar me quedé así, ¿qué pasó? Que en blanco, ¿no? Que aquí, ¿qué ha pasado? Sí. Claro, o sea, quieres decir que tú tenías otras expectativas, y nada de lo que tal vez imaginabas ha pasado, ¿no? Sí, exacto. Sí, sí, es que no eres el único. Sí, entonces, va con una expectativa, yo creo que los primeros van esperando, con ganas de escuchar la voz de Dios, de la noticia. Exacto. Y en la semana, eso como que se descuadra. Ya, sí. Entonces, llego a mi casa, veo que no hubo un gran cambio en mí, sigue lo mismo. ¿Seguías enfermo? ¿Mejoró tu salud? Saliendo de siempre, no. Y después, o sea, después de dejar, no, 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 entonces, por un tiempo, salí de nuevo de la iglesia, por esa razón. Claro. Más que todo. Claro, es que ahí entran ya un mar de dudas, dices, porque yo tengo fe, he hecho todas las cosas con fe, y nada, ¿no? Y lo primero que te van a decir, además, es, seguramente no has tenido fe, o no lo has hecho de corazón, y tú dices, ¿dónde más? Y yo he ido con toda la intención, ¿no? Sí, ahí despierta la gran duda, la gran duda, sí. Si sea, ¿qué pasó? Soy yo el problema, o algo anda mal acá. Entonces, y así empecé, luego ya, con el tiempo me empecé a salir más, ya dejé de asistir a la iglesia. Entonces, cuando estuve, porque estuve en casa, ya no podía, ya no podía más salir. Ay. Fui al hospital también, y pues en el hospital me trataron muy mal a ti, porque me pésimo la atención. Entonces, tomé ciertas decisiones, en términos del salud, dije, que me iba a sanar por mi propia cuenta, porque tuve que buscar medicamentos, los medicamentos no funcionaban. Un enojo tan grande de que muchas cosas no funcionaban, y que Dios, Jesús, fueran capaces de ayudarme, y que sufría. Y aparte que, perfecto, perfecto, no soy, pero soy una persona de que sí se han comprometido bastante con la iglesia, con Dios, y que no funcionará, mis esfuerzos, duelen mucho. Sí. Entonces, y así empecé a buscar información por YouTube, y de repente se me aparecen videos de pesquisas hormonas, luego el lavado de cerebro, control mental, aprovecha. Y fue ahí donde descubrí cosas que me impactaron al principio. Es que choca, sí, 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 choca, uff, sí. Sí, sí. Pero tenía sentido. Y eso fue como que lo bueno para mí, porque no lo negué tan de repente, si no lo puse a, en duda, no me puse a, simplemente observar qué decían. Claro. ¿Y no te entró el miedo de ver estas cosas que supuestamente no tenías que ver? Porque, no sé si allí te recomendaban, a nosotros nos recomendaban que internet, no, 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 sí. Uh, varias, varias veces sí que nos recomendaban no ver, y... Sí. Pero, en este caso, como que ya me iba revelando, ya, ya no me iba a hacer caso. Sí, sí, ya estabas un poco hasta, hasta aquí, claro, que al ver con esa frustración de que no mejoraba tu salud, o sea, que es lo más importante en la vida de alguien, ¿no?, porque, claro, es que sin salud no hay nada. Sí, sí, eso yo creo que también te hizo perder el miedo, ¿no?, ese, ese hartazgo y todo, ¿no?, te hizo perder el miedo y viste cosas que no, no nos autorizan a ver. Sí. Uh-huh. Y entonces, sí, fue como que, llegué a entenderlo totalmente, que la iglesia me estaba engañando en poner palabras. Exacto. Y no sabía cómo reaccionar realmente, todo lo que ustedes, con los videos, dijeron, fue una gran ayuda para mí, para poder abrir los ojos. Uh-huh. No sé si fue muy rápido, como abrir los ojos. Sí. O. Para mí, mira, eso sí que es quitarse el velo, quitarse la venda de los ojos. Sí, es súper rápido, porque además, eh, toda la información que llega te despeja las dudas, ¿no? No te hace, en cambio, toda la información que te llega de la iglesia, de manos de la iglesia, te crea más dudas. Entonces, claro, esto te las despeja, obviamente, o sea, con mucho dolor. Eso sí, por lo menos, en lo que a mí respecta, fue un dolor, un desengaño, así, un, ahí sí sientes el ardor en el pecho, pero de, de otra manera. Sí, 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 ahí, ah, bueno, te, te hierve la sangre directamente, sí, sí. Y, y bueno, seguiste investigando, ya para esas no asistías. Sí. Ya no asistías. Una vez que empecé a ver videos, fui buscando más y más, más, porque fueron verdades tan, tan, tan despejantes de dudas. Sí, sí, tan esclarecedoras, ¿no? Sí. Y llegó el momento donde ya tenía que, como que, enfrentarlo, en pocas palabras. Exacto. Y no sabía cómo. Y eso fue un poco lo peor, no sabía cómo ayudar a mis amigos que también estaban en esa región. No sabía qué hacer, realmente, porque uno de mis amigos ya estaba, estaba en camino, o sea, meses para ir a la misión. Y yo, en ver, no, todo, todo mal, no sabía cómo ir a su casa, poder hablar, poder explicarle, tal, algo. Y otra que te creyera, porque esa es otra. Exacto. Esa es otra cosa todavía que me creyera, porque, y al principio, como por WhatsApp, le empecé a decir cosas, empecé a descubrir que las verdades de la iglesia, pues, él como que, no, no, a primeros como que no me creyó, porque lo primero que había hecho yo, había sido compartir publicaciones de páginas humanas a mi cuenta, a mi cuenta de Facebook. Y se enojaron, se enojaron mucho y... Típico, sí. Se enojaron y entonces, y creo que fue un error para mí porque, bueno, creo que tendría que haberles explicado un poco, tal vez. Sí, claro, sí, 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 depende, sí, 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 depende. Yo, mira, no lo hice vía Facebook, yo me presenté en la capilla con mis bolsas, así de, de, con todos los libros, con todos, y, 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 y lo iba a agarrar del pescuezo al, al presidente de Rama, ahora me, me, pienso y digo, qué estupidez, ¿no? Iba a cometer si él no tiene la culpa, porque al final están engañados todos, todos están engañados, ¿no? Entonces, claro, me iba a estrellar con alguien que no, claro, y fui ahí, ¡guau! a llorar, a, a pedirle explicaciones y, claro, no me creyeron. Luego, luego, acto seguido, he bloqueado a todos mis contactos mormones de, de Facebook y, y bueno, pero, es, es complicado, es complicado porque, además que lo hagas de la manera que lo hagas, entonces, eh, les va a sentar mal, no te van a entender, no te van a creer, entonces, también hubiera sido, de la manera que lo hicieras, eh, y, 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 imagino que a día de hoy habrá gente que todavía no te cree, claro. No les cuadra, para ellos es una verdad absoluta. Sí. No hay como sacar esto. Bueno, eh, entonces, me contabas, no te creyeron, ¿no? Estabas, eh, dispuesto a enfrentar estas cosas, a enfrentar tu verdad, lo que habías descubierto, y, y, ¿cómo te recibieron? ¿Qué hiciste? Hubo cosas que, prácticamente, a ellos les dolió, dolió saber, eh, verdad es que para nosotros, o sea, es como les decía, pues lo entendemos, que, y para ellos no, todavía no lo asimilan, ¿no? O sea, es como si estuvieras hablando mal, eh, de esa religión, ¿no? Y, 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 fueron palabras, como que, y, comentarlos muy, muy directos hacia mi persona, no hacia tanto la publicación, y, si, se agarran más contigo, ¿no? Sí. Después de que, les quieres ayudar. Exacto. Sí, yo, sí, pero, lastimosamente, no lo dije tales de la manera correcta, porque ellos seguían, como, con esas creencias, con esas... Muy encerrados. Sí, con esas creencias muy, muy cerradas, entonces, y, le conté a mi amigo, que se iba a ir a la misión, le mandé unos videos, un, un video tuyo, y después un video que no, recorre, entonces, y, pues, no, no me creí yo, y se fue a la misión, lastimosamente, y, dolió, dolió mucho, y, no sabía qué hacer. Claro. Desde ahí, como que, más, más, me enojo. Y tenía un amigo, ya que ya estaba ya, el tiempo en la misión ahí, ¿no? Como, digamos, otro amigo, los tres se fueron a la misión, fue el único que no se fue a la misión. Y, pues, me siento, me siento bien conmigo, pero me siento mal también por ellos. Claro. Me siento mal por ellos, porque no pude ayudarlos. Me sentí tan mal de no poder hacer que vieran lo que yo vi en la iglesia, porque son verdades que realmente... No cualquiera sería fácil, podría asimilar, asimilarlo y, por una parte, los entiendo. Esta vida de abrir la mente, de descubrir cosas, descubrir falsas verdades de la religión, incluso de la Biblia y todo eso, No es para cualquiera, lamentablemente. Yo lo, ahora me doy cuenta de que no cualquiera caminaría o viviría alejado de tantas cosas. Por ejemplo, de las creyentes. Cuando fui creyente, pues, eso como que era tu camino, tu camino a seguir. Tu apoyo también, ¿no? Tu apoyo. Tu respaldo, sí. Exacto, ¿eh? Exacto, tu base, sí. Sí, sí. Es que realmente cuando uno se va, yo creo que es como que se quedara huérfano, ¿no? Es así, sí. Sí, sí. O sea, solo. Pero a la misma vez, te doy cuenta que esto, estás... Estar solo o haberte desapegado de ciertas creencias, te hace libre, te hace pleno. Puedes dirigirte tú mismo el camino que tú quieras elegir. Ya no hay alguien que como que te... Esas normas que existían, que te impedían, tal vez, lograr objetivos, sueños, ya no hay esas barreras. Claro. Las barreras las podría tener. Exacto. Y un mensaje que quisiera decirle a todos los jóvenes que están ahí, en el mormonismo, en cualquier religión, ¿no? Que sé muy bien por lo que pasamos los jóvenes. Los problemas emocionales, los problemas familiares, las generaciones son diferentes. Y no, las personas no, todos no nos entienden. Y entiendo que te sientas desorientado y siempre buscamos amistades, socializar, sentirnos bien. Queremos superarnos metas y no hay tanto apoyo en sí. Y como lo acabo de decir, cada generación es diferente y se debe como que una cierta diferencia. Y juicios por ser joven, por querer cambiar, por ser diferente. Y lo que quisiera decirte, tal vez, que me está escuchando y tal vez quieras salir de esto, pues, lo vas a poder hacer una vez cuando puedas resolver tus problemas emocionales tú mismo. Y sé que es difícil, que es sanar emocionalmente. Los jóvenes no se tienen más polo y creo que ese es el problema más, tal vez, mundial. Porque luego de ahí parte todo el camino que tú elijas. Buscas amigos buenos o malos. Y eso a veces, las personas que eliges te hacen daño. Y incluso buscamos a la religión para formar parte de ellos. Y todas las religiones, lo que más me choca a mí es que se aprovechan de las emociones, los problemas emocionales que nosotros tenemos los jóvenes. Exacto. Ese es su, vamos, esa es la carnada, ¿no? Al final, sí, sí, es que están ahí muchas veces para ofrecernos llenar esas carencias, ¿no? Con las que hemos crecido, que lo que tú dices, todos tenemos problemas familiares y muchos vacíos, ¿no? Y ellos se ofrecen como una alternativa para llenar esos vacíos. Y es humo, al final, o sea, no se resuelve porque los problemas siguen ahí. Tú, estando en la iglesia, en todos esos seis años de permanencia, no se sanó nada al final, ¿no? En el fondo, porque igual que entraste, saliste, ¿no? O sea que tienes mucha razón, Oliver, vamos a decir que primero uno tiene que arreglar sus cuestiones emocionales primero para... Y además con eso se gana seguridad, ¿no? Y es más difícil que alguien te atrape. Se aprovechan exactamente de esos vacíos emocionales que muchas veces en la familia encontramos. Claro. Como jóvenes, estamos en como generaciones diferentes, no hay tanta conexión. Entonces vamos buscando esas respuestas que queremos. Como jóvenes somos personas que quieren descubrir cosas, quieren saber las verdades. Y justamente allá afuera hay muchos conceptos de vida que parecen buenos, pero en realidad como las religiones tienen otra cara, porque se aprovechan de ti, se aprovechan de tus emociones, se aprovechan de tus amigos y de lo que más... De tus necesidades también, sí, 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 eso es, vamos, y buscan gente vulnerable, ¿no? Exacto, problemas, familias o personas que están pasando por problemas muy grandes, como parejas separadas o personas que han fallecido o hijos abandonados, o sea, problemas de esas personas tan necesitadas, se aprovechan porque es más fácil, están en la etapa más vulnerable, más dolida. Sí. Y buscan, ¿no? Ajá. Ahora, ¿quién quieren apoyarse? Y esas iglesias están como prestas para poder ayudarte, pero en realidad no te ayudan. No, 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 te vacían primero, o sea, te... y además si hay alguna ayuda, o sea, la pagas, de alguna u otra manera la pagas, te la cobran. Entonces, no te dan nada gratis, ¿no? Y no es en el sentido solo financiero, te cobran con tu energía, ¿no? Y tus recursos humanos. Eso es... es terrible. Tal. Sí, porque al final llegas, llegas a trabajar para esa corporación, la exmormona, para atraer más gente. Exacto. Más gente que tal vez sí tiene más rupto. Entonces, de alguna forma has contribuido para que esa persona se quede ahí. Claro. Sí, 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 sí. Tú, bueno, entraste con más gente, ¿no? Y hiciste bautizar a gente, o sea, por tu influencia, ¿sí? Se bautizaste a más amigos. Tuve varias oportunidades, pero realmente no, y me siento feliz por no haberlo hecho, porque me sentiría muy, muy culpable. Sí, sí. Sí, ahora es otro tipo de culpa, ¿no? La culpa responsable, la verdad. Sí, sí. Sí, es la culpa responsable, porque es... yo entiendo mucho a los exmisioneros que ahora son exmormones y que dicen, ¿cómo hemos entregado dos años de nuestra vida y hemos hecho bautizar a tanta gente, muchos, mucha gente, otros poca gente? Pero entiendo ese sentimiento de culpabilidad, ¿no? Yo también, sin ser misionera, sí, arrastré a gente a la iglesia. Y que muchos de ellos ahora, bueno, están fuera, pero hay unos pocos que siguen firmes. Y claro, tú vas a ser el malo siempre. Sí, sí, porque, bueno, no te van a creer, no te van a entender. Y tú vas con el deseo de ayudar, como dices, yo les quiero ayudar a salir de ahí, pero para ellos no es una ayuda, es un ataque. Porque se sienten atacados. A mí, si me hubieran venido en mis épocas de mayor creencia, de mayor... Cuando más aferrada estaba en la iglesia, yo también me pongo a pensar y digo, tal vez tampoco les hubiera creído, ¿no? Entonces, también mi conclusión es que a todos les llega su tiempo. Que muchos pueden estar prestos y otros nunca lo van a estar también. Lamentablemente es así. O sea, mucha gente va a estar toda su vida en la iglesia, ¿no? Engañada. Pero si alguien ayudas a hacer clic, hacer ese despertar, al igual que tú también has despertado y se abre una ranurita por donde pueda entrar la luz, ahí vamos. Les vas a ayudar, ¿sí? Sí, sí. Muchas gracias. Yo creo que sí, estas cosas, vamos, tus reflexiones van a ayudar a las personas y también que quieran ser ayudadas, ¿no? Esa es otra. Sí, porque hay gente que no quiere. Sí, jóvenes, sexo mormones, bueno, lo último que quisiera decirles. Allá afuera, como les digo, hay muchos conceptos de vida, conceptos mormones, conceptos religiosos, tecólicos, etc. No te aferras a esos conceptos. Creas tú a tus conceptos de vida porque esos conceptos de allá fueran muy tan ya programados para que tú puedas examinarte a sus objetivos de ellos. La vida religiosa es realmente una programación para que seas un esclavo, para que trabajes para una de esas iglesias de allá. Y incluso la Biblia, ¿no? De alguna manera te esclavizan, te esclavizan mentalmente y espero que puedas desapegarte. Ese es el concepto que llevo, el desapego. Y puedas vivir libre porque tal vez seas religioso y creas que tú y tu religión está bien y el mundo, como lo dicen, ¿no? O está equivocado. Pero todos, realmente todos estamos buscando esa verdad y tratar de vivir de la mejor manera. Y así, como tú una vez me dijiste, no existen las personas malas o personas tóxicas y solamente comportamientos tóxicos. Y gracias a eso quiero perdonar a muchas personas. Te agradezco mucho, María, por esto, por hacerme a conocer a todos los hormones que me están viendo. O sea, gracias, de verdad. Y espero, pues, tal vez la próxima, volvemos a ver. Y hasta la próxima, pues, moned. Muy bien, muchísimas gracias. Te agradezco mucho. Primero, haber aceptado. Nos ha costado coincidir, pero ha valido la pena. Yo creo que después de este mensaje te va a escribir mucha gente. Y, bueno, que se forme una nueva comunidad, ¿no? Como aquí estamos todos de paso, ¿no? Y si se puede hacer algo para ayudar, pues, bienvenido sea, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias. Un abrazo, un saludo ahí hasta mi hermosa tierra, Bolivia. Y hasta luego, amigos ex-mormones. Y algún mormón que nos ve. Hasta otra oportunidad. Chao. Chao. Chao.